María Brugués se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1987 y es máster en Derecho de Cataluña por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es abogada de la Generalidad de Cataluña y actualmente es la secretaria de la Junta de Tributos de Cataluña. El paso a la novela de ficción le ha permitido romper los rígidos marcos del lenguaje jurídico donde se encontraba encorsetada para poder liberar emociones y vivencias. En 2021 publica con Europa Ediciones su nueva novela Cuando el destí conspira a favor teu. Hoy la autora está aquí conectada con nosotros propio para presentárnosla. Hola María, es un placer verte. Muchas gracias Gilebra, buenos días. ¿Te parece introducirnos brevemente tu nuevo libro, por favor? Es un libro que, a ver, si lo tuviera que clasificar como género, quizá podría ser un libro como de género de intriga jurídico. Pero cuando el libro se lee, lo que encuentras es realmente un libro en que también se evocan muchos recuerdos de infancia. en este pasaje de Barcelona, de casitas de final del siglo XIX, que me permitió un poco reproducir momentos de mi infancia en el pueblo de Gabá. Porque es un pasaje muy pequeñito, de casitas bajas, muy cerrado, en medio de lo que es una Barcelona ruidosa y cosmopolita, pero que es como un remanso de paz. Y yo creo que es un libro de intriga, pero también un poco habla de nosotros, de nuestra infancia, de cómo nos ha marcado, de situaciones no resueltas del pasado, que reverberan en el presente de los protagonistas. Y que, bueno, yo creo que es un libro que, ahora que empieza a tener feedback de muchos lectores, sí que hay algo que todo el mundo coincide, que atrapa mucho. Atrapa. Cuando empiezas, no se puede dejar, porque es como una intriga que, bueno, que no se resuelve hasta el final, ¿no? Que atrapa. Bien, propio eso, te quería preguntar, ¿cuáles han sido los primeros comentarios de tus lectores? Y si te acuerdas de uno que te llamó en especial la atención. Yo, quizá el comentario que he tenido muchos, muy bonitos, he tenido lectores muy cultos en literatura que me han hecho comentarios bonitos, pero quizá el que más me ha gustado de todos es uno que me ha dicho, he empezado a leer el libro, estoy en el trabajo y solo deseo volver a casa para volverlo a acoger. ¿Y cuándo entonces, en general, cuándo empezó, cuándo surgió en tu vida este impulso hacia la literatura? ¿Te consideras una escritora desde siempre o surgió en un momento especial? A ver, yo, la verdad es que hay una parte de mí que es la imaginación o la creatividad, que yo siempre digo, esto viene de fábrica, de pequeña, de niña, he leído mucho siempre. Pero claro, una cosa es tener ideas y la otra es la dificultad técnica de que estas ideas se plasmen en un libro con un orden, con unos protagonistas, que sea atractivo, ¿no? Yo creo que me ha surgido de adulta porque tengo por mi trabajo, es un trabajo muy técnico, jurídico, de mucha presión y yo creo que para mí escribir ficción es una evasión muy importante. La gente que me conoce de muy cerca me dice, tienes que continuar escribiendo porque en la escritura encuentro el equilibrio entre un trabajo a veces opresivo, muy técnico, muy jurídico, de resolución rápida de problemas, tributario, y otro que es cuando entro en un mundo, cuando estoy escribiendo, es un placer porque vivo dos mundos, el mío y el de los protagonistas. Y esto me da, yo creo que me da equilibrio. Qué maravilla. ¿Y cuáles son las temáticas que evidencia tu libro? ¿A quién aconsejarías la lectura de consecuencia? Claro, yo, es un libro que puede, o sea, sé que mi libro está escrito en catalán y el estar escrito en catalán sé que reduzco mucho mis posibles lectores si no hay una traducción, pero a la vez es un libro que lo puede leer tanto un adolescente como una persona mayor porque en el fondo es un libro de intriga, es un libro de intriga, adornado con elementos jurídicos que, claro, que es mi profesión y que es lo que yo conozco, pero es el adorno, en el fondo es un libro que es de intriga, es de descubrir pasados, de se produce una muerte, es un libro de intriga. Yo creo que los libros de intriga, como las novelas de suspense en casa, las novelas de suspense o películas de suspense, suspense son las que tienden realmente, agradan a todo el mundo. El suspense, la intriga, es un género que abarca todo. Y luego encima si hay también historias de amor, pues ya amplió el suspense. Claro. Bueno, nosotros te damos las gracias por tu presencia hoy y te deseamos muchísimo éxito con tu libro. Gracias por vuestro apoyo. Cuando el destí conspira a favor teu, nueva novela en catalán de María Brugués, está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. Gracias por ver el video.